Que rollo gente, antes de empezar el video les recuerdo que la meta de like será de 75 like y 10 comentarios, un saludo a esta plebada. ¿Qué pasó gordita, buenos días? Ja, ¿cuáles buenos días chuec, si ya son las 12 de mediodía? Ay cabrón hoy me levanté temprano. No hombre no lo puedo creer, ¿no tienes vergüenza? Vergüenza que te miren robando gordita, por cierto, ¿dónde está el Kevin? Pues en la escuela güey. Ma que cabrón, ese plebe ya no falta ni un día. Pues claro, él quiere estudiar, quiere ser alguien en la vida. Pura chingada, este plebe algo trae, pues si yo lo conozco. Ay ya cállate pinche esquizofrénico, ¿qué se va a traer? Yo sé lo que te digo mujer. Ahí está la Kimberly Kevin. Simón Carlitos ya la mire. Cuando le vas a hablar plebe, ya tardaste mucho. Después mi pelos. De una vez Kevin, yo creo que si te hace caso. Simón plebe, yo hasta viene preparando. Ay cabrón, qué poético Carlitos. Entonces que plebe, deja leerlo a la Evelyn para que nos tire paro. Hola pues mi pelos, mi jefe no crió a un cobarde. Evelyn, ven porfas. ¿Qué pasó pelos? Oye le puedes pedir a la Kimberly que le abra al Kevin. ¿Cómo para qué o qué? Tú dile, ahorita ves. Ura pues pelos. Later. Ura pues Kevin. Ay, me meo, me meo. No chingues Kevin, ya está aquí. Ura pues mi pelos, a ver. ¿Qué pasó Kevin? ¿Para qué me quieres? Pues la neta ya tengo mucho tiempo enamorado de ti Kimberly, y quiero saber si quieres ser mi novia. Oh mira, me saliste listo, con razón ya no faltas. Contesta la pregunta Kimberly, Carlitos saca la pinche cartulina. ¿A Simón? No pues la mera neta si te voy a dar chance Kevin. ¿Cara? No, no Kevin no te des males. ¿Qué pasó? Ya plebe, ya estáte. Es que ni lo puedo creer pelos, yo ya chingue en la vida. La neta si te la rifas mi Kevin. Simón, a cabrón, ¿qué hora es mi Carlitos? Las 4 de la tarde. Ah, a la chingada, me van a regañar en mi casa, ahí nos vemos plebes. Hoy bailas más más vergas mi Carlitos. ¿Simón?